¿Qué es? ¿El juego del salchichón? Sí, es algo por el estilo. Levántate. Anda. Yo te ayudo. Venga. Muy bien. Vamos. Venga. Venga, tú sola. Vamos, Téa, tú sola. Ahora tú sola. Bravo, muy bien. Venga. Vamos, arriba, arriba. Venga, vamos. Muy bien. Levántate. Eso, muy bien. Ya no enseguida, ya está. Levántate. Ahora tú sola. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Arriba, arriba, vamos. Mira. Venga, tú sola. Vamos. Levántate. Una vez más, vamos. Venga, sé bueno. Levántate. Levántate. Téa, hazlo, 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 hazlo. ¡Téa, mi madre! Y te despidá. ¿Vas a hacer que me despidan? ¿A quién vas a despedir? Mira. Arriba, arriba. Venga, otra vez. Otra vez, otra vez. Levántate, levántate. ¡Levántate! Levántate, la rueda. Levántate, 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 levántate. ¡Venga! Vamos. Una vez más, levántate, levántate. ¡Tú, tú, tú! ¿Quieres me hacerme caso? ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¿Qué no lo has hecho, pequeña? Eres buena, ¿entiendes?